¡Ay no más! Santiago soy señores y me voy a presentar No me hablen de trabajo si es que quieren mi amistad El trabajo me horroriza hasta me hace enfermar Por eso al ver herramientas me dan gana de vomitar No uso desodorante porque nunca he transpirado Porque si eso me llega a pasar puedo morir deshidratado Soy devoto de los santos como todo ser humano Del gauchito Gil, de Mailín, menos de San Cayetano Por eso no hay mejor cosa en la vida que el tener que descansar Y agradezco a todos aquellos que supieron inventar Camas Colchones Sumieres Sofases y reposeras Y agradezco a tanta Dios por haber inventado la siesta Por eso cuando me muera en mi lápida que pongan y no les pido más Aquí ha muerto un santiagueño y sigue descansando en paz Si pasas por mi provincia por Santiago del Estero No pases hora de siesta estamos todos durmiendo Ay Santiago del Estero te llevo en el corazón Como llevamos en la sangre camas, catres y colchón Chau Chau